Lo que esperabas Lo que esperabas En Chorrillos La casa de las palizas Con protuario music La supremacía La casa de las dos familias La casa Original Yo me mantengo bien Original Aunque no le agrada la sociedad Yo me mantengo bien Original Original Yo me mantengo bien Original Aunque no le agrada la sociedad Yo me mantengo bien Original Siento original Se siente mejor Porque flamo lo que vivo Esta la canción Las caídas y la lucha se sienten mejor Con el bombo y la caga y con mucho flow Las esperanzas perdidas no las tengo Porque tengo mis repuestas en un salvador Sigo pa'lante Como un elefante voy Sigo en lo mío Porque esto es mi destino Vendrán muchos enemigos Y ninguno me desvía del camino Cuanta gente busca criticarme Quieren hacer daño Pero su envidia solo me hace más fuerte Digo en lo mío Porque esto es mi destino Vendrán muchos enemigos Y ninguno me desvía del camino No, no, no me desvían del camino No, no Original Yo me mantengo bien Original Aunque no le agrada la sociedad Yo me mantengo bien Original 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 Yo me mantengo bien Original Original Aunque no le agrada la sociedad Yo me mantengo bien Original Original Ojira Original Return Nuevamente antelada Para que cuando elegante Se mueva godita a la masa Original Lleva tu calidad Donde quiera que tú vayas Tu producto nacional De ver Mi hermano En este mundo Caen en los huecos Y se pierden el calor Por eso siempre Sé tú mismo Mi hermano Mira a todos Y con los demás Dale en la mano Soy Original Revolution Por eso mi brmana Yo me digo Que me quiero y Yo me voy, 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 yo me voy escribiendo lo que sale el corazón es un sentimiento que se convierte en canción hecho para la gente de los barrios al callejón al que no le gusta que aguante la presión no me discrimine porque yo soy como soy pero a notar los huesos represento donde voy la comarca y mi tierra son una sola pasión desde San Genaro, Caledonia para los que son solo para los que son Solo para lo que son, solo para lo que son Original, yo me mantengo bien Original, aunque no le agrada a la sociedad Yo me mantengo bien original Original, yo me mantengo bien Original, aunque no le agrada a la sociedad Yo me mantengo bien original